Si yo, si yo fuera tarde, esta tarde gris No te daría la oscuridad, te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva Todo aquí en mi alma Te invitaría a un café donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha llegado tan dentro del alma Y me daría el amor con esas ganas de amar Que no desgada, simula que él jamás volverá a enamorarte Yo quedaría la vida por ti Lo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Y me castiga sin dar razón Y no sé por qué diablos siento de lastimar Si solo quiero yo secar tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darles tanto a este silencio Que me ahoga la vida Ven, vuelve junto a mí Regresa junto a mí Si Dios, si Dios te contara de mi dolor Cuando te veo llorar por él O me pudiera ocultar en la locura tal vez Vas a creer que ha sido en vano el paso por la vida Y no tener que esperar que tú te canses de él Pobre mi vida Si te fijaras en mí, como te fijas en él Si te inspiraras como en él para escribirme cartas Y si me amaras a mí, como lo amas a él Todo cambiará Habría entonces motivos para consolarme Y que voy a consolarme si yo Hoy junto a ti debo sentir tu ausencia Al fin tengo tan cerca tu presencia Debo reconocer que estás pensando en él Y de esa hora tu angustia en mí Y como un tonto yo seco tus lágrimas Y no sé por qué el diablo sientes de lástima Si lástima yo debería sentir por ti Yo te necesito Solo tú desbastarías Yo te invierno con tus besos Ven, seca mi llanto No me dejes morir Ven, vuelve junto a mí Yo quedaría Yo quedaría la vida por ti Yo te sería incapaz de hacerte daño Te voy a pagar el precio de su engaño Como si fuera yo Si el daño te causó Me injusta es mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.